No sé cómo será el sistema de salud en el país donde tú vives, pero viniendo yo de un país tercer mundista de Cuba, al llegar a los Estados Unidos, a New York, la verdad es que me impresioné muy agradablemente con el sistema de salud de este país y de esta ciudad, porque no es que fuera lo mejor del mundo, pero tenía sus diferencias con un sistema de salud tercer mundista. Era un sistema de salud apropiado, digamos, podría llamarse eficaz, pero llegó el comandante y mandó a parar. Las cosas cambiaron y ahora si tú llegaras a los Estados Unidos, tuvieras una enfermedad y me preguntaras cómo podrías conseguir un médico o un hospital, creo que te mando a un curandero. Mi nombre, mi nombre es Ángelo Fernández y te transmito desde el centro de Manhattan, New York City. Quiero que sepas que ya estoy muy contento porque estés ahí frente a mí, dispuesto a compartir este momento de amor fraternal. Qué alegría me da por ello. Qué alegría me da ver cada vez más nuevos seguidores, gentes, dejándome lindos mensajes. Muchas, muchísimas gracias por ello. Y entonces, ¿qué más puedo decirte? Que te deseo que tu vida vaya sobre ruedas, que aunque estamos viviendo momentos difíciles, tú encuentres la fuerza física y la claridad espiritual. ¿Tú sabes para qué? Para un encima de la tormenta, que tu vida sea un momento, un oasis de recurrencia. Porque acuérdate que viviendo el ahora inmediato, oye, en el ahora inmediato casi nunca hay sufrimiento alguno. Así es que vamos a eso y prepárate un té, un café, dime lo que vas a tomar para que nos pongamos al unísono, para entonces yo tomar lo mismo que tú. Porque el momento de la recurrencia está aquí, así es que para de sufrir. Tú te acuerdas, antes de las pandemias y de todas las cosas nuevas, cuando había que asistir a una fiesta de disfraces o una enmascarada, que lo que uno se ponía era un antifaz, y la ansiedad que daba a aquel antifaz, que uno, enseguida uno se quitaba el antifaz porque uno no soportaba aquella cosa, en la cara. Cuando empezaron las pandemias y se dijo que teníamos que ponernos una cosa, así, en la cara. Hubo gente que entró en crisis, como yo, porque esta cosa en la cara es una cosa terrible. Pues fíjate, yo estaba pensando que sí, es muy reconocido en el mundo y en la sociedad, el poder, la fuerza que tiene la gente linda, la gente bella. Óyeme, yo te voy a decir una cosa, yo que estoy feuco. Tener belleza, tú no tienes idea, del poder tan grande que eso significa. Sin embargo, nunca se ha hablado de la osadía de la gente fea. Oyes, son osados porque mira que se acabó la pandemia. Y quedarse con las máscaras puestas. Óyeme, alguien me hizo notar esa situación y yo corrí al show, me monté y empecé a mirarle la cara a todo el mundo. ¿Tú puedes creer que la gente linda ya se quitaron las máscaras? Los feos se han quedado con aquella cosa en la cara para siempre. ¡Qué cosa es el mundo, ¿verdad? ¡Wow! Óyeme, aquí estoy. ¿Qué tú creías? ¿Tú sabes de qué estoy tomando mi té hoy? ¿Té de pétalos de flores? Mira que yo me he sofisticado viviendo por estos mundos. Porque ¿quién me iba a decir a mí? Incluso en mi niñez creo que la gente decía ¡Cuidado, no te vayas a comer esas flores porque te envenenas! Se creía que uno se podía envenenar si uno se comía las flores. Mira qué justificación. Té de pétalos de flores. Si yo llego a saber eso en mi niñez, yo lo hubiera dicho a mi mamá. ¡Mami, tus flores tienen como una epidemia o algo! Porque yo no le hubiera dejado una sola rosa que a ella le gustaba sembrar rosas y al entrar hubiera acabado yo con todas las flores tomándote ¡Qué cosas! ¡Wow! ¡Tantas cosas nuevas! Ah, bueno, pero vamos, vamos al tema. Tú sabes que Cuba es famosa internacionalmente por ser una potencia médica. Se ha internacionalizado la idea de que Cuba tiene médicos fantásticos y tiene un sistema de salud que compite con el primer mundo. Yo no voy a hablar aquí de política. No voy a hablar de política. No voy a hablar de si eso es verdad o no. Yo sé que Cuba envía contingentes de médicos a distintos países para ayudar. Por ejemplo, hay gente famosa con dinero como la cantante Olga Tañón que lo más preciado de su vida es su hija y su hija tiene una enfermedad una enfermedad de esas complicadas que es para siempre y fíjate siendo esta cantante una mujer que vive que es puertorriqueña no vive en Puerto Rico vive en los Estados Unidos en un área de gente millonaria en una finca pero fabulosa y sin embargo ella va a Cuba a atender la enfermedad de su hija con los médicos cubanos y en los hospitales cubanos de modo que imagino me percato que si una persona como esa pone la salud de su hija en manos de médicos en Cuba y de hospitales en Cuba mira algo bueno tendrá que haber allí yo voy a hablarte de mi experiencia personal varias veces no fue una fui al dentista en Cuba y cuando ella cuando yo era muy joven muy muchachito y cuando ya me tenían sentado en la silla del dentista tú sabes que ahora eso se ha modernizado mucho se ha simplificado y ya es casi nada más que la silla y todas unas mangueras en otros tiempos en mis tiempos eran un montón de paletas que salían una mesita un lavamanos un montón de cosas que te ponían alrededor bueno en más de una ocasión todo eso cayó al piso yo lo tumbé empujé médico empujé enfermera y salí corriendo como un forajido allá se llamaban policlínicos del último del policlínico hacia la puerta ansioso escapando porque después que me tenían sentado con la boca abierta y esa luz puesta así delante de mí el dentista cubano me decía bueno tienes que aguantar un poquito aguántate bien a la silla porque no tenemos anestesia esto no es un cuento esto no es un chiste más de una vez eso fueron vivencias mías y he escuchado últimamente que eso sigue ocurriendo que los dentistas siguen sin tener anestesia y depende de ti que tú quieras hacerte el trabajo que tengas que hacerte o la extracción que quieras hacerte bueno imagínate tú habiendo salido yo de un país donde me querían sacar la muela sin anestesia llegando a los Estados Unidos a New York específicamente y encontrarme aquellos masivos y únicos hospitales y aquel servicio de primera aquellos hospitales equipados con todo lo último y lo último que se haya inventado en el mundo como pude yo sentirme dije wow llegué al paraíso y la verdad es que en los primeros años yo llevo 46 años en los Estados Unidos en los primeros años tengo que decir que disfruté plenamente me sentía como viviendo en el primer mundo sé que Estados Unidos no es el primer mundo pero hasta ayer Estados Unidos era una potencia muy poderosa y se podía dar lujos de primer mundo entonces yo me sentía la verdad muy complacido con el sistema médico de los Estados Unidos por alguna razón del destino después yo pasé a formar parte de los trabajadores de ese sistema porque trabajé en una clínica muy famosa de aquí de Manhattan por muchos años bueno ya estando trabajando en la clínica yo comencé a ver la corrupción los malos manejos y los sistemas absurdos que comenzaron a invadir el sistema y me dije oh oh esto está malo bueno ya yo hoy estoy retirado y entonces ya yo hoy soy un simple paciente cuando tengo algún problema físico y entonces voy a un hospital como han cambiado las cosas y cuánta inseguridad social al menos yo siento porque fíjate cuando yo llegué aquí y por alguna razón tenía que ir a un médico a un hospital me sentía confiado yo me confiaba y seguía ciegamente lo que el médico dijera porque obviamente es una persona que está preparada para eso no yo tenía esa confianza y creo que esa confianza se basaba un poco en los resultados que eran positivos para la salud de la persona del pueblo todo esto cambió y cambió y cambió y señores hoy día cuando un enfermo llega a un hospital a un médico médico a lo que sea del sistema de salud no se ve entrar una persona un ser humano enfermo se ve entrar un seguro médico en dos patas y así se te trata tanto el médico con su accionar en conjunto con los laboratorios que eso me parece espantoso tanto el médico como la clínica o el hospital y todo el sistema médico de norteamérica se han confabulado que son unos rufianes uno como paciente ya perdió la seguridad en el médico ahora tú sin haber estudiado medicina tienes que ir al médico para orientarte en cierto modo por el estudio que el médico tiene pero ni modo que vas a hacerle caso a lo que te diga el médico 100% porque así de sencillo la confianza en los médicos norteamericanos el pueblo la ha perdido totalmente porque es tan obvio que te están utilizando enfocados en cuánto más dinero van a sacar de tus seguros médicos que enfocados en tu salud y la recuperación total del paciente eso no importa lo que importa es cómo te van a envolver así estés en sufrimiento de algo de dolor de algo cómo te extienden el tiempo cuando pudieran quitarte el dolor y curarte en 20 minutos te hacen esperar 2 y 3 horas sufriendo solo en la en el mecanismo de la cantidad de tiempo que vas a estar ingresado porque es lo que le van a cobrar al seguro es realmente triste y tenebroso imagínate que uno tiene que confiarse en el médico porque es quien conoce el cuerpo humano y que tú no te puedas confiar totalmente porque sabes y lo puedes notar en mil ocasiones que el médico estará trabajando no en pro de ayudarte a curarte está trabajando en pro de ver cuánta ganancia van a tener con los medicamentos que te va a mandar me gustaría saber cómo está el sistema médico en tu país si vives en otro lugar pero te cuento esa es la realidad que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos fíjate que he tenido he necesitado últimamente del médico en dos ocasiones seguidas un dentista y es como tan obvio es tan burda la manera en que te manipulan y tratan de engañarte porque es que no te engañan para entonces convertir de una manera absurda lo que sería una visita al dentista ellos te manipulan y te ponen mil obstáculos que son que tú te das cuenta que es como un juego para entonces convertir lo que sería en una visita en dos visitas todo porque con miras a lo que van a cobrarle a los seguros médicos bueno eso es lo que estoy experimentando en estos días yendo a arreglarme con el dentista y quiero contártelo para que veas como el mundo ha cambiado como cosas que eran muy buenas ya no lo son tanto y me gustaría que este video lo vieran esos miles de inmigrantes que siguen poniendo su vida en riesgo pensando teniendo una ilusión una idea de un Estados Unidos que ya no es la realidad actual tengo muchos amigos mexicanos que incluso me han dicho que cuando se enferman seriamente y viven aquí en los Estados Unidos vuelan a México porque dicen que la diferencia en como te atiende un médico norteamericano a como te atiende un médico mexicano en México es de la noche al día y esto lo he oído en diferentes personas en varias ocasiones así que algo de eso tiene que haber te digo quería hacerte este video para que tengas una visión actualizada y de pueblo no lo que se escribe en los periódicos los periodistas que adornan y hacen ver lo que ellos quieren ver no te estoy hablando con los ojos del pueblo de un paciente que tiene que ir al médico como hoy que tuve que ir y suponía es que debió ser así que todo el problema ya terminara terminara arreglado hoy y por gusto por cosas absurdas me lo dividieron y que ahora tengo tuve que regresar y tengo que ir a otra cita que también va a ser pagada próximamente ¿qué te parece? no ya el capitalismo que tenía cierta comodidad por el poder económico etcétera ya está tan corrupto que viviendo en los Estados Unidos puedes enfrentarte a las mismas cosas denigrantes y absurdas a que estábamos acostumbrados a vivir y a enfrentar en nuestros países del tercer mundo óyeme Norteamérica cambió de la noche a la mañana y no tienes idea de cuánto bueno querido amigo muchas gracias y querida amiga muchas gracias por estar ahí por darme este placer de compartir contigo este momento de amor fraternal de contarte cosas que son interesantes y que tal vez tú no conocías y por el sencillo hecho de este touch humano muchas gracias por ello muchísimas gracias te deseo lo mejor del mundo mi espíritu te reconoce óyeme qué rico este momento de disfrutar estos té estos cafés tú y yo haciendo una propuesta por encima del tiempo y de la distancia ¿verdad? vamos a darnos un buchito coge coge tu taza qué rico bueno ha sido un placer muy grande para mí volver a pasar este momentito este rato sabrosón de ricurancia junto a ti y ya sabes sé que vamos a volver a vernos pero antes que te vaya tú has visto mi dramatismo te lo juro cayeron dos dos bolitas de nieve en cada distrito en cada barrio dos bolitas de nieve mira mira mi drama pero bueno tú sabes es parte de mi ricurancia así soy yo óyeme nos vemos muy pronto y que la ricurancia no te falte no te falte